Gracias a todos los que participaron en este comité de medios, de verdad que para nosotros es muy importante ustedes como aliados y poder transmitirles en que estamos actualmente con la marca Super Heroes, que es lo que pretendemos desarrollar a nivel del departamento del Cauca y poder que ustedes sean esos difusores continuos y permanentes de cada una de las estrategias corporativas que pretendemos desarrollar para mejorar la vida de las personas. Tan cantidad de productos son los que tienen dios ustedes y muchos enfocados también al tema social. Así es, estamos realmente trabajando fuertemente en la inclusión de productos que beneficien a la comunidad, tal como es el consorcio de adulto mayor, el pago de familias en acción, el pago de los subsidios a las víctimas del conflicto, son nuevos negocios que han ingresado que aparte de generar tráfico por nuestros puntos de venta, pues generan un bienestar para las comunidades que hoy por hoy deben hacer esos cobros en nuestros puntos de venta. ¿Se anuncia la llegada de dos importantes servicios a Super Heroes? Sí, estamos trabajando fuertemente en dos escenarios, Giros a domicilio y Dinero Móvil. Giros a domicilio es donde pretendemos llegar con los giros a la puerta de su casa sin que usted tenga que desplazarse hacia nuestros puntos de atención. Y Dinero Móvil, sí, es una plataforma, una app donde usted puede hacer sus transacciones directamente desde su celular o desde su computador. ¿Se logra llegar a Santa Rosa a Bota Caucana? Sí, ya estamos bastante apartados, realmente nos acaban de asignar Santa Rosa y Florencia para el pago del subsidio a Colombia Mayor y realmente que estamos muy felices de poder llegar, aunque es una región bastante compleja, sí, bastante difícil de accesar, pero allá llegó Super Hero. Ya hicimos un primer recorrido y un barrido donde tenemos más de 1.100 abuelos. Además de productos como los que acaba de expresar, ustedes también tienen productos como Betplay, que se trata de apuestas y ahorita viene la Copa América, hablan un poco de eso. Estamos muy emocionados con la Copa América, de verdad que mucha expectativa y una gran expectativa con nuestro producto estrella hoy por hoy, Betplay, que son las apuestas deportivas online y ya tenemos 20 puntos especializados para que los clientes se acerquen, hagan sus depósitos y hagan sus transacciones y pueden ganar mucho dinero con ese producto. Bueno, hablemos de todos estos servicios que realiza Super Hero Juguemos, ¿cuál es el aporte que se le está dando al sector salud? Muy importante. Nosotros tenemos que aportar un gran porcentaje de las ventas para el tema de salud de los caucanos y es ahí donde se vuelve muy importante que usted haga sus apuestas en sitios autorizados, de forma legal, para que podamos de esa manera hacer ese recaudo de impuestos y poder transferirlos a la salud de los caucanos. Debemos ser conscientes de que apostar con legalidad es generar más bienestar para la comunidad caucana. Hablemos de un poco de los cambios que han tenido Super Hero Juguemos en diferentes puntos de la ciudad. Estamos en un cambio y reestructuración de imagen corporativa. Ustedes saben que Super Hero Juguemos llegó hace más o menos un año ya a transformar estos puntos de atención, a volverlos mucho más amigables para la comunidad, a enlucirlos, a darle mayor confort al vendedor y al cliente. Y es así como ya tenemos alrededor de más de 200 puntos de venta transformados, sí, renovados para brindar un mejor servicio. Asimismo la presentación es locativa, la parte de imagen exterior y ya también estamos empezando un trabajo con los vendedores. Hablamos un poquito sobre, precisamente sobre el tema de los cambios y la imagen. Ustedes están profesionalizando el tema y quieren una figura, una cara nueva, una imagen, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros realmente lo que estamos trabajando fuertemente es hacer un trabajo integral, desde la parte interna de nuestra gente, sí, a nivel administrativo, a nivel de fuerza de ventas y a nivel de impacto publicitario en la transformación viva de la marca. Es ahí como hoy les contaba que tenemos una nueva cara amigable, sí, con la influenciadora que es la señora Vanessa, quien a partir de hoy se vincula a nuestra empresa como influenciadora directa de la marca y que vamos a empezar a hacer un trabajo muy consensuado a nivel de marketing digital con ella para posicionar aún más nuestros productos y servicios.